Hola, bienvenidos aquí a Entre Nobles, recuerdo el correo bugavision.com, escríbanos y aquí tendrá cabida. Oiga, en el día de ayer nos levantaron con una noticia muy triste, el feminicidio de una chica de solo 26 años, una chica con demasiados sueños, con hijos, una noticia que nos tiene encogidos el corazón a muchísima gente y por supuesto a la familia, un feminicidio que no tiene por qué darse, no debería de pasar esto en nuestra ciudad ni en ninguna ciudad en el mundo. Las mujeres se respetan, las mujeres hay que tratarlas como reinas por Dios. ¿Cómo pasa una cosa de estas tan absurda en esta ciudad? Dios mío bendito, qué tristeza, qué impotencia, qué ganas uno como decir Dios hasta cuándo. Y la pregunta que se hace la gente, supuestamente en el parque biosaludable hay cámaras de seguridad, ¿no funcionan? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con estas cámaras? Por Dios, es la pregunta que se hace la familia, que se hace la gente, que nos hacemos toda la gente del común. ¿Qué pasa con este parque? ¿Cuál es la vigilancia que se presta en este parque para que sucedan cosas tan terribles como lo que le sucedió a Kelly Joana Tamayo el día anterior? Le estamos enviando un saludo solidario, muy solidario a su familia, a sus hijos, por Dios que este trago tan amargo lo pasen rápido y que a las autoridades lo que se les pide es celeridad, mucha celeridad en este caso, señores. Y hasta 30 millones de pesos se están ofreciendo para que usted, si sabe algo, dé alguna información sobre este caso, sobre lo que le ha sucedido a esta chica, señores. Oiga, el colectivo, cambiamos un poquito de tema, siguiendo con el mismo cuento de esta niña. El colectivo Voz Propia está, abrió una cuenta en Neki. Póngale cuidado. Si usted quiere colaborarle a la familia de Kelly Tamayo, pues la cuenta es 324-560-9622, una cuenta en Neki. Esto es para ayudarle a la familia, a los hijos de ella, lo que tiene que ver con la familia. Porque hay que aclarar que lo del sepelio, pues creo que es la administración municipal, al parecer, la que cubre esto, señores. Entonces, repetimos esta cuenta en Neki, para que usted, por favor, toquese la mano en el corazón, póngase la mano en el considere y colaborele. Cambiemos de tema. Otra EPS que se va de esta ciudad, señores. Seguimos nosotros registrando las EPS que se han ido de la ciudad y ahora le tocó el turno a Comeba. Hasta hoy 31, hasta ayer 31, estuvo Comeba en buga. Y lo triste de esto es que siempre decimos, bueno, se va, se acaban, dan por terminados. Pero, ¿y los usuarios? No abren ninguna posibilidad de una nueva EPS, sino que van y colapsan las que hay en buga, tras de que están los servicios, perdónenme, pero los servicios, hay unos servicios de una EPS, es que hágame el favor. Si le nombro algo, ¿cuánto hace que la SOS con Fandy no tiene un médico internista, por Dios? Hace rato y el cuento es que no hay agenda, que no hay agenda y nunca va a haber agenda. Entonces, colapsan las que hay y metiéndole más usuarios. Dios mío, hay que ponerle cuidado a esto. No sé, que meta la mano la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud, los que sean, pero que no colapsen más las EPS existentes, señores. Oiga, la semana pasada también nos sorprendió la muerte de un caballero, lo conocí, tuve el privilegio de conocer a este señor cuando tenía un establecimiento que se llamaba La Carreta, esta sí saben de quién les estoy hablando, de don Arturo Ortiz Vesga. Falleció lamentablemente la semana pasada, una persona muy querida en nuestra ciudad, una persona que hizo empresa, que hizo deporte, que realmente muy, muy apreciada en nuestra ciudad. Con doña Alba fueron un matrimonio excelente. Entonces, estamos enviándole nuestro saludo de condolencia a doña Alba, a sus hijos, a sus familiares, porque este caballero fue una persona muy, muy ejemplar en nuestra ciudad, señores. Y, por último, también lamentar el sensible fallecimiento hoy de una de las actrices más cotizadas, más conocidas en Buga, como lo fue en Buga, en Colombia, en el Valle, Dora Cadavis. Falleció hoy en Bogotá, creo. Entonces, nuestra más sentida voz de condolencia a la familia. Y, por último, les voy a mostrar, sí señor, esta placa hermosa. Es una placa muy linda. Esta placa se la dieron a nuestro compañero William Hurtado Loaiza. Ayer terminó el torneo de la bombonera. Así que, es una placa de reconocimiento para William. Y que siempre estuvo pendiente de estos torneos. Ojalá que estos torneos, seguimos diciendo no se acaben nunca, sean unos torneos que sigan dando salud, vida a los mayores. Así que, para William, felicitaciones. Para la gente de este torneo, pues, que sigan haciendo esta clase de torneos. Yo me despido, recordándoles el correo bugavision.com, escríbanos y aquí tendrá cabida. Chao, chao.